Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que nos siguen a través de esta plataforma. Muchas bendiciones de una manera especial. Teníamos mucho que no hacíamos enseñanza, nada más estábamos con los maratones. Y es por el motivo de tanto trabajo que tenemos en el Señor, porque están llegando muchas personas de otros países a visitar este ministerio, a conocer este ministerio, en busca de liberación, de que Dios lo liberte de las opresiones del diablo y sus demonios. Así que bendecimos a todos los que se están empezando a conectar. Les decimos, Dios te bendiga, Carmen Taylor. Les decimos de que les den me gusta al video y empiecen a compartir esta transmisión. Hoy nosotros estaremos hablando de un tema bien, bien importante. Dios bendiga al evangelista Miguel Montero. Hoy estaremos hablando de un tema bien importante. Hoy estaremos hablando de quiénes son los espíritus observadores. Esa es la enseñanza que vamos a tener hoy. ¿Quiénes son los espíritus observadores? Esa es la enseñanza que vamos a tener hoy. Bendecimos de una manera especial a toda la gente de Europa, toda la gente de Centroamérica, toda la gente de Estados Unidos. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Para empezar, quiero leer una porción de la palabra de Dios. Bendecimos a toda la gente hermosa de México. Santo es el Señor. Dios bendiga a Alicia Chávez desde México. Ella estuvo visitando nuestros ministerios en busca de liberación y Dios hizo cosas poderosas con Alicia. Bendecimos a los pastores que están trabajando con nosotros en la Ciudad de México. Al pastor Sebastián Ramírez y a la pastora María Lurden. Esos pastores están trabajando con nosotros allá en la Ciudad de México. El nombre no me recuerdo de la ciudad donde ellos están porque es un poco como complicado ese nombre como para yo mencionarlo, como que se me hace complicado. Pero bendecimos a esos pastores. Esos pastores están haciendo una buena labor allá y pronto, 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 ya ellos estarán abiertos al público también para estar ayudando a todos los que necesitan liberación allá en la Ciudad de México. Entonces quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en Génesis. Dios te bendiga, José Pérez. Si es la voluntad del Padre, allá estaremos. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 6. Y dice así. Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no sería enaltecido y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Aleluya. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Quiénes son los espíritus o salvadores? Así como su nombre lo dice. Los demonios se encuentran en los aires. Los demonios están en todo el planeta Tierra. Y los demonios siempre viven observando al ser humano. Para ver qué tipo de puerta abre este ser humano para él poder entrar y poder poseerlo y poder controlarlo. Entonces cuando estamos hablando de espíritus o salvadores estamos hablando de estos demonios de la tiniebla que están observando a personas que tienen asignaciones grandes en la Tierra. pero también están observando también qué tipo de puerta abren las personas. Entonces hay dos tipos de espíritus o salvadores. Están los espíritus o salvadores que están observando a ver qué puerta usted abre y están los espíritus o salvadores informantes. los espíritus o salvadores informantes son diferentes a los espíritus o salvadores que están observando a ver qué puerta tú abres. Y vamos a empezar a desglosar los espíritus o salvadores que están mirando a ver qué puerta tú abres en el mundo físico que traiga una reacción en el mundo espiritual. Entonces ¿por qué? Porque lo que usted comete en el mundo físico hablándose de pecado provoca una reacción en el mundo espiritual. Por eso la Biblia hablando Jesús dice en una ocasión lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Es decir muchas veces lo que nosotros hacemos aquí en la tierra provoca un choque en el mundo espiritual sea para bien o sea para mal. Entonces los espíritus observadores que están observando a ver qué puerta tú abres nosotros podemos ver un ejemplo aquí donde nosotros leímos que fue en Génesis capítulo 4 versículo 6 Dios está mirando a Caín y ve que su semblante está en el suelo y Dios le pregunta a Caín que qué es lo que está pasando y Caín entonces empieza a hablar con Dios pero Dios le dice algo interesante a Caín y es que Dios le está diciendo a Caín en el versículo 7 si hicieres si bien hicieres no será enaltecido si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él esta palabra pecado en el lenguaje acadio este pecado esta palabra pecado se pronuncia como rabizum en el lenguaje acadio y rabizum tiene que ver con demonios es decir si nosotros entonces interpretamos el texto desde la perspectiva de lo que significa la palabra pecado en el lenguaje acadio entonces el texto entonces diría Dios diciéndole a Caín entonces diría entonces Jehová dijo a Caín por qué por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres el bien el demonio está a la puerta hay traducciones que lo traducen que entonces está a la puerta pero como una fiera por ejemplo la NBI la traducción internacional NBI lo traduce de que el pecado está como una fiera acechándote para destruirte es decir el demonio te está acechando te está observando como una fiera para destruirte pero Dios le dice a Caín que en él está la responsabilidad si él abre la puerta al pecado o abre la puerta al demonio ahora bien hay algo interesante sea que que sea que hagamos la traducción tomando el lenguaje acadio y sea demonio o tomando o tomando el texto desde la perspectiva que lo dice que el pecado está a la puerta nos podemos dar a entender entonces que ustedes deben de entender que el pecado y los demonios van de la mano es decir que cuando usted se hace residente en el pecado usted puede abrir puertas para que demonios entren es decir cuando tú abres una puerta que te hace residente a un pecado entonces tú abres puertas para que el demonio entre entonces por eso el pecado y los demonios van de la mano es decir que lo que significa en el lenguaje acadio no está lejos de lo que es la realidad es decir el demonio está a la puerta el pecado está a la puerta y te está acechando como dice la NBI como una fiera para destruirte entonces es decir que cuando nosotros no hacemos residente al pecado hacemos vida con el pecado esto abre puertas a que demonios puedan entrar y poseer tu cuerpo por eso Dios le dijo a Caín en tus manos tú eres que sabe si tú abres la puerta o no la abre entonces por eso quiero leer otro texto bíblico que se encuentra en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 miren que dice el que pratica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no pratica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque el que es nacido de Dios porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios miren aquí hay algo interesante está hablando el que pratica el pecado de quien es del diablo y está diciendo que la simiente de Dios no está en él ahora bien tenemos que hacer la diferencia de lo que es practicar el pecado y que es cometer un pecado todos en un momento dado podemos cometer un pecado entonces cualquiera comete un pecado ahora bien cuando usted comete ese pecado y hay un arrepentimiento genuino está bien no hay ningún problema ahora cuando se está hablando de practicar el pecado esta palabra practicar en griego tiene que ver aquel que fabrica el pecado tiene que ver con aquel que lo fabrica aquel que lo engorda aquel en otra palabra que ya el pecado vive en él que él lo hace una y una y una y otra vez siempre está cometiendo el mismo pecado sin un arrepentimiento genuino sino porque no sé si usted lo sabe que hay dos tipos de arrepentimientos hay un arrepentimiento que es porque usted sabe que la palabra arrepentimiento en hebreo es techuvá y techuvá lo que significa es cambiar de dirección significa cambiar de mente cambiar de actitud cambiar de carácter eso significa arrepentimiento entonces está este tipo de arrepentimiento que es el arrepentimiento cuando usted cambia de dirección cuando usted se devuelve de algo que no está correcto que usted dice no voy a tomar esa dirección si no voy a tomar esta entonces ahí nos damos cuenta que la persona se arrepintió ese es un arrepentimiento pero hay un arrepentimiento que es muy famoso en la iglesia de jesucristo que es el arrepentimiento sentimental ¿cuál es el arrepentimiento sentimental? se lo voy a explicar el arrepentimiento sentimental no es más el que nosotros podemos ver en juda cuando juda cuando juda vendió al maestro por la treinta moneda de plata juda sintió un remordimiento la reina valera lo traduce que se arrepintió yo considero que juda cuando sintió ese remordimiento hasta lloró lloró y eso llevó a juda a quitarse hasta la vida sin entrarle en una teología profunda agarrando lo que dice mateo lo que no te oye en teología sin entrarle en una teología muy profunda se quitó la vida el hombre y eso pasa con mucha gente que hay mucha gente que ellos cometen un pecado y lloran y gritan y usted lo ve y usted dice wow está llorando está arrepentido pero sabe que que al dar la vuelta a la esquina vuelve a lo mismo entonces eso es un arrepentimiento sentimental como decimos aquí en república dominicana lágrimas de cocodrilo porque lágrimas de cocodrilo porque el cocodrilo no llora es decir que es una lágrima falsa es decir esas son lágrimas que realmente son falsas porque no son lágrimas genuinas de que algo ha sido producido en tu vida de que haya hecho un cambio entonces tú lo que estás es un arrepentimiento sentimental donde lloras y lloras pero sigue en lo mismo y Dios quiere que tú salgas de ese estado entonces este tipo de gente que viven siempre en lo mismo aquí la biblia primero de Juan 3 8 lo cataloga y dice que este tipo de gente que viven con el pecado que el pecado ya ha hecho casa en ellos la biblia dice que esta gente son del diablo la biblia lo dice que si usted es alguien que permite que el pecado viva en usted y usted no entra en el arrepentimiento genuino entonces la simiente de Dios no está en usted entonces usted se convierte en un hijo de que del diablo y eso da entrada a los demonios escuche la diferencia usted puede pecar pero que cuando usted falle hay un arrepentimiento genuino y usted no vuelva a lo mismo porque hay gente que siempre están en lo mismo en lo mismo en lo mismo y esto entonces abre puerta a que demonios entren entonces esa persona está sentada en una silla se hace llamar cristiano pero ha hecho que el pecado viva en su casa y como ha hecho que el pecado viva en su casa como consecuencia esto hace que los demonios entren dentro de la gente entonces los espíritus observadores que estoy en los espíritus observadores que te están observando para ver que puerta tú abres porque fíjese que no es que desde que usted comete un pecado un demonio entra no es así ahora cuando tú te haces tú haces que el pecado viva en ti ahí es donde se abre la puerta se abre la puerta para que el demonio entre es ahí donde se abre la puerta y usted dice yo hablo una mentira entra un demonio de mentira no es que desde que tú hables una mentira entra un demonio de mentira ahora cuando ya tú la mentira la empiezas a hablar como que si esa mentira ya es una verdad y ya la mentira es parte de tu vida entonces va a entrar un demonio y se va a autoyamar se va a autoyamar mentira y va a entrar pero hay dos pecados que inmediatamente usted lo comete el demonio entra y es la brujería inmediatamente usted practicó brujería hay demonios que entran y está lo que es el adulterio y la fornicación por eso el apóstol Pablo dijo el que se acuesta con una ramera uno es con ella estos son dos pecados que desde que usted lo cometió el demonio entra inmediatamente por eso los espíritus observadores los espíritus observadores entran por órdenes tanto los demonios como los ángeles se mueven por orden ningún demonio se mueve por moverse ningún ángel se mueve por moverse todo ello lo hacen bajo una orden entonces el espíritu observador te está observando y cuando él ve que tú estás cometiendo el mismo pecado siempre este espíritu observador va a un tribunal a un tribunal que es manejado por el mundo de las tinieblas así como Cristo tiene un tribunal que la biblia habla del tribunal de Cristo donde todos nosotros vamos a ser jugados sea bueno o malo lo que nosotros hayamos hecho los demonios también hay un tribunal donde los demonios también son juzgados de lo que ellos hayan hecho en el cuerpo de un ser humano cuando ellos estuvieron en ese cuerpo entonces ese tribunal está ahí pero aparte de juzgar a los demonios es algo que se mueve en la misma tiniebla es algo interno es un juzgado interno del mundo de las tinieblas pero a pesar de que es interno hay ciertas reglas que ellos no pueden violar porque el mundo de la luz lo está observando el cual ellos mismos no pueden violar esas reglas pues que sucede que esos espíritus observadores que están observando van a ese tribunal a buscar un permiso y dicen fulano de tal y van con todo ahí anotado para darme a entender mejor fulano de tal él sigue en tal y tal pecado ya lo ha hecho varias veces y no hay un arrepentimiento genuino quiero que me den un permiso para yo ir y entrar a ese cuerpo por eso le digo que es algo que es manejado por las tinieblas pero es observado por la luz porque si la luz entra y dice no le vamos a dar un chance vamos a darles un chance no pueden hacerlo pero si la luz da el chance y la persona sigue en lo mismo sigue la reclamación por eso la biblia habla que satanás es el acusador de nuestros hermanos hablando de satanás no no el término simplemente no se enfoca al ente espiritual sino ya se refiere a todos los opositores de lo que tiene que ver el reino de la luz van a acusarte y ahí entonces este espíritu puede entrar que es lo que usted veía cuando leímos el texto bíblico de Caín el pecado está a la puerta el demonio está a la puerta acechándote es decir te está observando y mucha gente hoy en día dentro de las iglesias abre muchas puertas puertas donde ellos ya le han dado cabida al pecado que ya ellos y el pecado son uno y este tipo de personas en estas actitudes le han dado entrada a que demonios entre a que estos espíritus observadores que ya no son observadores porque ya entraron en ti y por la puerta que tú abriste entonces ellos se autoyaman con ese nombre pero están los espíritus observadores informantes ¿cuáles son este tipo de espíritus observadores informantes? los espíritus observadores informantes son estos espíritus que no son como los observadores que están mirando a ver que puerta tú abres los espíritus observadores informantes se enfocan en personas que tienen llamados grandes de parte de Dios y estos espíritus observadores se lo ponen a que observen a este tipo de hombres y mujeres de Dios que tienen una asignación poderosa aquí en la tierra aún sin que esa persona no lo sepa y ponen estos espíritus a que le lleven información a espíritus de alta jerarquía llámese principado potestad gobernador a cualquiera de estos espíritus según la orden de ese espíritu de alta jerarquía según sea de ellos sea que sea el principado que mandó la orden sea que sea la potestad sea que sea el gobernador porque a veces hay personas que confunden un principado con un demonio entonces hay demonios de alta jerarquía pero los demonios de alta jerarquía no tienen este tipo de rangos de principados potestades gobernadores este tipo de rango se le da a ángeles caídos porque los ángeles caídos son más fuertes y más poderosos que los demonios por eso muchas veces personas que cuando van a hacer pacto fíjense que les salen figuras que hasta ala tienen figuras con la cara como si fuera humana y figuras con la cara como si fuera un mono y con alas es porque estos son seres que son ángeles caídos y a veces hay personas que yo lo escucho estoy peleando con un principado para un principado hacerle guerra a usted tiene que ser un asunto muy grande tiene que ser un llamado muy fuerte que usted tenga para un principado hacerle guerra a usted él directamente ahora él como principado él puede mandar a que le hagan guerra a usted pero cuando él es él directamente mire eso tiene que ser algo muy fuerte guerra con principado entonces el espíritu observador informante el espíritu observador informante ese espíritu va donde cualquiera de estos que tienen alta jerarquía según cual de ellos lo ha enviado si fue el principado que lo envió él va donde el principado a llevar una información de equi persona bueno fulano de tal él es vulnerable en tal área porque el objetivo del observador informante es llevar al principado al apotestá o al gobernador llevar cuáles son tus áreas vulnerables para que estos espíritus de alta jerarquía sepan por dónde van a atacar a esta mujer o a este hombre de Dios para poder detenerlo y ellos no puedan cumplir el propósito de Dios entonces muchos han escrito que como entonces me doy cuenta de que estos espíritus observadores me están observando y me están haciendo guerra por eso yo le decía a ustedes en una ocasión en otros videos que hemos hecho que la guerra espiritual no es una monotomía que la guerra espiritual no es un cliché cuando hablo de cliché me estoy refiriendo a algo repetitivo y a veces la gente en la guerra espiritual entra en cosas repetitivas y la guerra espiritual de alto nivel también se necesita discernimiento espiritual para que el espíritu de dios para que el espíritu santo pueda guiarte para tu saber con que tú estás peleando el es el primer punto para tu saber de que tú estás peleando con espíritus observadores que te están observando para ver qué puerta tú abres o espíritus observadores informantes necesita discernimiento y eso tú lo vas a conseguir pidiéndoselo al que todo lo sabe a dios lo segundo es que cuando tú estás siendo observado por espíritus observadores informantes y ya eso ha llegado a los espíritus de alta jerarquía y viene el ataque es donde muchas veces no hay no hay esa colonia para tu poder es como si tú estuvieras desorientado es como si tú estuvieras desorientado que tú no tienes mucho deseo ni de orar es cuando las cosas empiezan a tornar como más difícil para tú orar en las madrugadas es como cuando las cosas en tu casa empiezan como a cambiar que la atmósfera que había ya no está que hay otro tipo de atmósfera entonces los espíritus observadores informantes cuando llevan la información a estos espíritus de alta jerarquía estos espíritus envían unos demonios porque escuchen bien el observador que está mirando la puerta que tú abres cuando tú abres la puerta porque ya tú has hecho que el pecado sea uno contigo él va al tribunal a buscar un permiso para poder entrar en ti diferente al informante diferente al observador informante el observador informante simplemente su tarea es observar y dar informaciones de dicho individuo porque el informante está ahí porque fue enviado para él poder detectar y él poder observar cuál es el área vulnerable que tú tienes por dónde tú cogeas bueno nosotros vemos que el área vulnerable que esta mujer de Dios y este hombre de Dios tiene es que él o ella de cualquier cosa sale de comunión vamos a hacer que la esposa vamos a hacer que el esposo se levante en contra de ella o en contra de él para que se arme siempre la discusión y se arme el problema y nosotros entonces por ahí entrar y destruirlo ese una pongo ese ejemplo para que usted entienda más o menos que es lo que estoy hablando entonces resulta que cuando esos espíritus informantes van donde estos espíritus de alta jerarquía y llevan la información los espíritus de alta jerarquía le preguntan a los espíritus informantes que nivel ellos tienen en el mundo de la luz escuchen bien que niveles tienen en el mundo de la luz y voy a usar un término humano para que podamos entender la revelación de lo que dios está trayendo a cada uno de nosotros entonces esos niveles son como números y llegan hasta el número 10 entonces los números que son como si fueran rangos niveles esos números según el número que usted tenga es la cantidad de ángeles que tú tengas hello cada uno cuando nacemos dios le pone un ángel hay muchos que dios le pone uno y hay otros que dependiendo el llamado y la asignación dios le pone dos y cuando estas personas llegan a los caminos de dios según su fe va creciendo en dios dios va poniendo un ángel eso es como el nivel entonces los demonios conocen el nivel que tú tienes en dios y los ángeles que dios ha puesto a tu favor pero esto no implica que si tú tienes tres ángeles cuando tú estés en una guerra esos tres ángeles son los únicos que pelean estos tres ángeles principales tienen otros ángeles que también lo ayudan a ellos lo que pasa que ellos como los principales se convierten como en el nivel que tú tienes en dios por eso yo le decía a ustedes que si a ti se te aparece un ángel y te da un nombre que no sea el de los nombres que aparecen en la biblia tienes que tener mucho cuidado porque los ángeles que dios te pone no tienen nombre esos ángeles simplemente están ahí por una asignación de dios hacia tu vida a lo que tiene que ver el ministerio que él te ha llamado no Dios me puso aquí yo me llamo Simón mire tenga cuidado y otra cosa los ángeles no poseen cuerpo yo escuché un testimonio de una muchacha que hablaba que un ángel poseía su cuerpo yo sé que quizá ella no entendía bien cómo explicarlo pero los ángeles no poseen cuerpo los ángeles son como las almas errantes como los cadáveres atrás los ángeles lo que hacen es que desde la parte de afuera controlan todo tu sistema cerebral con todo tu cuerpo entonces eso ellos pueden hacerlo y un ángel puede hablar a través de alguien esto 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 es para que usted me entienda cuando la profecía viene eso es lo que pasa ese ángel profético viene te toma sin perder tu conocimiento y el profeta habla entonces ahí es donde el espíritu de dios viene y pone a que ese ángel profético hable entonces ahí entonces está el nivel a esa persona tiene un nivel número dos dijo el observador informante entonces el observador informante da la información y ese espíritu de alta jerarquía da la orden y dice él tiene un nivel tres entonces mandan un espíritu del mundo oscuro con un nivel cuatro y por eso es que hay gente que ve y entiende que la guerra se pone como más fuerte de lo común donde esa persona siente que hasta la fuerza está perdiendo pero es porque ha mandado un nivel más alto que el que él tiene pero que sucede que como tú estás en el mundo de la luz no importa que tu nivel sea más bajo que el nivel que haya enviado la tiniebla siempre Dios te dará la victoria siempre y cuando tú seas fiel y hay hay que en ese tipo de guerra también Dios te va subiendo de niveles hay alguien que preguntó y dijo dónde está eso en la biblia realmente quizás no lo veamos de una manera literal y quizás no hay ciertos argumentos bíblicos quizás para yo apoyar lo que yo le estoy diciendo quizás agarré Génesis 4 6 para poner un ejemplo de lo que son los espíritus observadores pero quiero decirte algo que la intención no es yo hacer una doctrina de lo que estoy diciendo la intención es que si tú aplica lo que yo te estoy diciendo de parte del señor vas a ver los resultados porque todo no quedó revelado en la biblia por eso la biblia habla de que lo oculto es para Dios pues lo que está oculto la pregunta es que hay oculto para Dios para Dios no hay nada oculto pero deuteronomio 29 29 dice que dice que lo revelado es para nosotros y lo oculto es para Dios la pregunta es que hay oculto para Dios que hay oculto para Dios si porque la parte de que los ángeles tengan nuestro servicio claro que está en la biblia la persona se refiere al conocimiento de lo que tienen que ver los espíritus observadores entonces lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que estos espíritus observadores cuando estos de alta jerarquía reciben la información mandan otro tipo de demonios que se le conocen como espíritus enumerados ¿por qué enumerados? porque son espíritus que son uno dos tres es decir por rangos y según el nivel que tú tengas ellos enviarán un espíritu enumerado con un nivel más alto que el tuyo porque todo el objetivo es para destruirte entonces por eso es que cuando nosotros estamos orando tenemos que decirle a Dios cuando esa guerra la sentimos bien fuerte todo espíritu observador que esté llevando información he atado y enviado a los abismos en el nombre de Jesús todo espíritu enumerado que haya sido enviado para hacerme guerra son atados y enviado a los sabismos en el nombre de Jesús y esa misma oración usted la hace con los espíritus observadores que te están observando también para entrar en tu vida entonces el asunto es que lo que yo le decía anteriormente a ustedes pero como así lo oculto para Dios si para Dios no hay nada oculto ¿sabe qué es lo que el escritor quería darle a entender? cuando él decía lo oculto para Dios porque para Dios no hay nada oculto que él su revelación él mismo y su revelación están ocultas porque en Dios hay tantas profundidades que nosotros no la conocemos y la vamos a ir conociendo según la misericordia de Dios se empiece a manifestar en nosotros y Dios empiece a dar la revelación del reino a estos pequeñitos como dijo Jesús pero a él le ha placido que esta revelación del reino sea dada a ustedes entonces esto que yo estoy hablando ya para usted ya no es una revelación porque ya usted la recibió ahora cuando yo la recibí para mí fue algo nuevo ahora yo dándosela a ustedes para ustedes es nuevo pero ya no es revelación porque no fue usted quien la recibió todas las revelaciones están ahí ahora nosotros tenemos que alcanzar el nivel espiritual para poder recibir eso porque toda revelación que viene que viene de parte de Dios nunca va a chocar con las escrituras porque lo que yo estoy hablando no choca con las escrituras aunque las escrituras no lo digan no choca hay algunas cosas que si están en las escrituras que los ángeles están a favor nuestro porque todo lo que yo hablo no es para hacer doctrina lo que yo hago es para usted poder libertar a alguien que esté atado por el diablo y para que usted sepa pelear en la guerra espiritual porque la guerra espiritual de hoy en día es una guerra de un cliché de algo repetitivo di tal y tal palabra y esto no la guerra espiritual de la cual yo te estoy hablando es que también tú busques revelación de Dios para tú saber qué es lo que está pasando en tu vida que tú no puedes fluir como debe de fluir entonces estos espíritus enumerados están para eso para hacerte esa guerra de tal manera que tú no puedas ver el propósito de Dios sobre tu vida entonces a veces por eso nosotros no recibimos más de Dios porque nosotros encerramos a Dios toda revelación que no choque con la escritura no hay problema ahora cuando la revelación choca con la escritura ejemplo un ejemplo respetando cualquier ideología de alguien yo soy de lo que no creo yo y algo que esté en la misma Biblia como usted me viene con una revelación que en el infierno hay discoteca como yo he escuchado mucho que en el infierno hay cerveza entonces un tipo de revelación así está chocando totalmente con la escritura porque la escritura cuando habla del infierno no habla de que hay discoteca no habla de que hay bebidas ni mucho menos habla de que hay demonios con un tenedor grande que te están pullando ahora si sabemos que hay un infierno hay un lugar de tormento claro que sí pero hay cierta revelación porque si decimos que al infierno va el alma el alma incorpórea que no tiene carne como tú me estás hablando de una cerveza como tú me hablas de una cerveza un espíritu puede beber cerveza entonces a veces hablamos esas son cosas que si chocan pero cuando se está hablando cosas que tienen que ver como tú te vas a defender en el mundo espiritual y no choca con lo que dicen las escrituras entonces no hay problema a veces hay gente que dice no porque eso de los cadáveres atrales de una alma errante pero ahí está la biblia a que usted no lo quiera entender como yo lo entiendo a que usted no quiera entenderlo como yo lo entiendo que dice la biblia la biblia habla que el mismo Dios hablando dice de que él no quiere que consulten a los muertos entonces si la biblia dice no consulten a los muertos porque nosotros tenemos que pensar que Dios simplemente se está refiriendo a los demonios porque si Dios hubiese querido que que en los demonios el texto dice no consulten a los demonios que en hebreo sería no consulten a los chidín no 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 dice a los chidín sino dice no consulten a los muertos y si dice que no consulten a los muertos es porque está la posibilidad de que eso puede suceder porque cuando usted dice que eso es mentira de un alma errante usted está poniendo a Dios como mentiroso porque Dios es que está diciendo que no lo consultes porque como puede venir un demonio puede venir un alma errante de hecho los judíos en el siglo 16 creyeron en esas cosas ellos no creían y tuvieron que empezar a creer y a las almas errantes los judíos les llamaron los dibu dibu y qué significa dibu a herirse porque el cadáver hasta el alma errante agarra a la persona en la parte de la espalda por eso el que tiene un espíritu de muerte o tiene un cadáver atrás siempre tiene un peso aquí atrás por eso es que a la hora de hacer la distinción se necesita la oración de liberación de la oración de liberación va a atraer a claridad si es un demonio o es un cadáver atrás de eso cuando usted busque en google dibu una d doble b y una k al final usted va a aparecer que va a aparecer una imagen donde hay un hombre caminando que tiene un esqueleto detrás de la espalda porque porque el judaísmo eso lo entendió el judaísmo del siglo 16 entendió eso de los cadáveres atrás de hecho a Jesús los discípulos lo vieron y dijeron que era un fantasma y Jesús no le dijo a ellos esa fábula como salgan ustedes con esa fábula que yo soy un fantasma Jesús no le dijo que era una fábula o que era un cuento eso Jesús le dijo yo no soy un fantasma pueden tocarle sabe por qué porque en esa época se entendían que la gente podía desandar como decimos aquí en Dominicana cuánta gente no ha tenido testimonio wow yo vi a fulano de tal aquí y cuando se enteran fulano murió a eso se le llama desandar en la cultura judía eso también se veía el desandar los apóstoles pensaban que Jesús estaba desandando wow es un fantasma Jesús le dijo no no yo soy un fantasma en otra palabra yo no estoy desandando toquenme miren toquenme nosotros no podemos encerrarnos oye da pena y vergüenza lo que voy a decir que los brujos y los satanitas tienen más conocimiento del mundo espiritual que la iglesia de Cristo la cual tiene que contar la verdadera revelación no disparate la verdadera revelación del plano espiritual pero la iglesia todo es que es mentira todo es que está fuera de la Biblia lo que está fuera de la Biblia y choca con las escrituras yo lo entiendo porque yo soy de lo que digo que si choca con la Biblia hay problema pero si la revelación no choca con la Biblia y lo que aporta a lo que ya está escrito entonces no hay problema entonces cuál es el problema porque si nosotros agarramos la Biblia como un libro de historia la Biblia entonces no va a caer en el renglón de historia que es historia historia es lo objetivo historia es lo real historia es lo comprobable entonces en la Biblia de eso es que está lleno vi un ángel ah mira un ángel ahí como usted comprueba que usted ve un ángel de eso es que está lleno la Biblia de cosas esotéricas de cosas misteriosas como podemos explicar que se tira un palo y ese palo hace que esa hacha flote una hacha de metal de hierro entonces nosotros no podemos entonces a mirar y a mirar y la mayor de los curas espirituales están en la Biblia entonces nosotros tenemos que estar más abierto a lo que Dios quiere enseñarnos por eso muchas veces el Espíritu de Dios quiere revelar los misterios y por nosotros tener la mente cerrada no podemos recibir esos misterios de Dios porque la revelación de Dios no se ha acabado todavía Dios sigue hablando a su pueblo o Dios sigue en silencio la Biblia en ningún lado te habla de que Jesús sanó a alguien de cáncer pero si te habla de las sanidades entonces hoy en día como como el cáncer no estaba en la Biblia usted no va a orar por alguien que tenga cáncer no, no no puedo orar por ti porque tú tienes cáncer y la Biblia no habla del cáncer de que Jesús sanó el cáncer no voy a orar por ti por sida porque la Biblia no habla de que Jesús en una ocasión oró por alguien que tenía sida es decir como los tiempos van cambiando también Dios sigue hablando vamos a dejarlo acá y vamos a orar por eso hay gente por eso hay gente que a veces no no puede entender cosas que Dios quiere decirle a ellos y vuelvo y le digo lo que estoy hablando no es doctrina porque yo no vine a doctrinar a nadie aquí yo simplemente lo que estoy hablando de herramientas para que no se malentienda de herramientas que usted puede utilizar en la guerra espiritual miren eso que yo estoy hablando de los cadáveres astrales pastores y ministros me han escrito pastor le doy gracias a Dios por ese conocimiento porque tuve un caso en mi iglesia de una persona y no era un demonio que tenía era un cadáver astral y la persona fue liberada en el nombre poderoso de Jesús y al ser liberada pudimos ver que lo que usted decía era cierto entonces hermano por eso yo le digo a ustedes cada una de las cosas que yo le enseño a ustedes en el campo de la guerra espiritual cuando usted empieza a practicar eso o Dios permite que usted tenga la experiencia se va a acordar de mí y me va a escribir pastor como lo han hecho mucho hubo uno que me escribió y me dijo pastor le pido perdón y le digo ¿por qué? porque yo pensaba que todo lo que usted hablaba era mentira pero tuve una experiencia y por lo que pude aprender en su canal lo apliqué y esa persona y esa persona pudo ser libre en el nombre de Jesús entonces aquí el objetivo porque esto yo no digo porque usted vaya para su iglesia no porque yo no 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 esto es algo usted aprender usted para que en el momento dado que usted pueda ayudar a otros ustedes puedan hacerlo y esto que yo hablo aquí con ustedes aquí en la iglesia que yo pastoreo yo le hablo de estas cosas a la gente para que la gente pueda aprender a cómo ayudar a otros en ciertas condiciones en las cuales se encuentran ¿sabe por qué? porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia que la parte espiritual que tiene que ver con echar fuera a los demonios lo tienen a un lado lo tienen a un lado y por eso hay personas que tienen años sentados en una silla y no han podido ser libres de ciertas ataduras que han tenido así que voy a orar por cada uno de ustedes y espero que me haya dado a entender con este tema que le he traído hoy padre amado que el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo en esta hora padre celestial en el nombre de Jesús yo te presento a cada uno de los que están conectados aquí yo te pido señores en el nombre de Jesús que tú puedas abrir su entendimiento que tú puedas abrir su noema señores en el nombre de Jesús y ellos puedan entender los misterios padre que tú tienes para con tu iglesia y que tú puedas abrirle padre el mundo espiritual y ellos puedan entender cómo se mueven los espíritus en esta hora padre amado todo lo que están mirando esta transmisión y lo que se están empezando a conectar pongan las manos sobre el dispositivo sobre el celular sobre la tablet sobre la computadora sobre el televisor y reciben ahora de parte de Dios reciben liberación en el nombre de Jesús toda brujería toda hechicería toda enfermedad mental se va a los abismos ahora toda atadura de Satanás cae por tierra en el nombre de Jesús toda atadura de Satanás cae por tierra en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús abre el noema de tus hijos abre los sentidos espirituales en el nombre de Jesús abre los sentidos espirituales padre amado ahora en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo hay gente de los que están conectados y de los que se van a conectar que van a empezar a tener experiencias extraordinarias con Dios hay gente que va a empezar a tener experiencias extraordinarias con Dios y van a empezar a decir lo que decía el pastor lo que decía el apóstol es una realidad van a empezar a tener experiencias extraordinarias con Dios va shécate a la basura es el nombre de Jesús hay gente ahí que le ha estado pidiendo a Dios que le reveles miterios dice Dios voy a empezar a revelarte miterios ahora no te asuste cuando te empieces a revelar los miterios no te asuste si la gente te va a entender o no porque cuando Dios me empezó a hablar de estas cosas yo le decía Señor pero es que es que no me van a creer y me dijo solamente habla lo que yo te he enseñado que hable muchos no van a creer pero otros van a creer porque estos códigos es para una generación que quiere desmantelar el reino de la tiniebla Dios está dando códigos en estos tiempos para desmantelar el reino de la tiniebla y todo el que ha sido llamado para desmantelar el reino de la tiniebla y personas que son cautivos por Satanás sean libres ellos van a aceptar los miterios porque esto queda en el criterio de cada quien esto queda en el criterio de usted si usted quiere creer o no pero en mí está la responsabilidad de llevar esta palabra y yo estoy consciente que es una palabra que no choca con lo que está escrito sino es algo que aporta a lo que está escrito por eso Jesús dijo en mi nombre harán cosas mayores no podemos decir que si alguien hoy hace una sanidad que Jesús nunca la hizo no podemos decir de que Dios no está ahí porque Él dijo que haremos cosas mayores Padre gracias gracias Señor en el nombre de Jesús por este tiempo gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias en el nombre poderoso de Jesús hubo una mujer ella vino de México ella hoy se fue para México y duró casi 15 días aquí con nosotros y ella vino con un problema de que ella veía unas luces escuchan esto veía unas luces y cuando la mujer llegó aquí al ministerio que yo empecé a hablar con ella ella practicó Reiki lo que tiene que ver la energía con las manos tú no quieres creer a los ministerios de Dios pero cuando no conocía de Dios creía a los ministerios del diablo ella practicó Reiki ella aparte de que practicó Reiki ella jugó la cuica y esa muchacha aparte de eso tenía un libro que hablaba sobre el diezmo pero era un libro de los mazones y en ese libro le decía a ella que ella tenía que hacer un pacto con sangre para ella ver prosperidad pero tenía que sacar un diezmo para darlo al diablo escucha esto y esta mujer tenía muchos problemas espirituales y empezamos a orar por ella y aplicar los códigos de los hilos de conexiones que Dios me había enseñado de cortar hilos de conexiones con esos espíritus que estaban en la parte de afuera con esos ángeles caídos y Dios hizo la liberación en esa mujer ella no podía dormir ya empezó a dormir bien y Dios hizo la obra en ella porque a veces vuelvo y le digo si Dios hoy te usa que tú le pones esta Biblia a alguien en la cabeza y así Dios quiso usarte gloria a Dios pero no es que usted todos los días va a agarrar la Biblia y se la va a poner a la gente a la cabeza Dios es un Dios multiforme un día él lo hace de una manera otro día lo hace de otra manera es la parte que yo quiero darme a entender con ustedes que Dios no es como nosotros un día había una muchacha que estaba en una manifestación demoníaca y lo que le estaban ministrando no podían sacar el demonio y me llamaron a mí no porque yo soy el mejor y yo le dije señor que hago dije en mi mente ellos me están llamando a mí como que yo soy un protagonista pero tú eres que hace las cosas que hago y el señor me dijo quítate el sombrero que tiene en tu cabeza yo tenía un sombrero en la cabeza quítate el sombrero que tú tienes en su cabeza y ponlo en la cabeza de la muchacha que está poseída yo me quité el sombrero y la puse en la cabeza de la muchacha que está poseída y dije suéltale en el nombre de Jesús poniendo el sombrero el demonio se fue entonces Dios actúa como él quiere Dios no se puede encasillar pero no es que yo ahora donde quiera que voy me voy a pásenme un sombrero ¿quién tiene un sombrero ahí? y voy no porque Dios es multiforme Dios lo hace como él quiera no es un rito no es un ritual él lo hace como él quiera a él le plació solamente Jesús dio la palabra y aquella persona fue sanada pero no siempre usted va a dar la palabra y la persona va a ser sanada quizá vamos a tener que ir personal y tocarle para que la gente reciba entonces siempre siempre nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y con esto voy a terminar no sé por qué le estoy dando esto así dándole lata a esa parte de lo que tiene que ver cuando Dios no habla mi esposa cuando estaba embarazada de mi primera hija ya ella había perdido varios embarazos antes de mi primera hija y mi esposa siempre le tenía un sangrado un sangrado que no se le paraba y así perdía los embarazos y yo recuerdo que cuando ella tenía tres meses de embarazo de mi hija llamada Osani ella a los tres meses empezó a sangrar y yo le dije señor me va a quitar nuevamente mi primer hijo y Dios me habló y me dijo lo que pasa es que Satanás no quiere que tú tengas simiente y yo recuerdo que orando a Dios tuve un sueño y en ese sueño yo veía que mi esposa tenía una cinta amarrada en la barriga y había un perro negro que estaba al lado de su barriga y yo recuerdo que yo reprendí el perro en el sueño y así mismo el lazo se rompió y yo desperté pero cuando desperté mi esposa estaba llorando porque estaba sangrando y yo recuerdo que yo agarré mi esposa por la cabeza y le puse la mano así y le dije abre la boca escuchen esto y le dije así como Adán cuando era un simple muñeco de barro y Dios sopló sobre él y él recibió vida hasta deseo de llorar me da cuando me recuerdo de esa situación fue algo difícil porque yo quería tener hijo y yo le dije a mi esposa abre la boca y le dije así como Dios sopló sobre Adán y él recibió vida yo soplo sobre ese efecto y él recibe vida y cuando la sopló mi esposa con la barriga ya grande cayó al suelo paró el sangrado por completo y ahí está mi hija Osane y yo ahora porque yo no haya visto en la Biblia un profeta un hombre de Dios le haya soplado a alguien en la boca y Dios me está diciendo sóplale a tu esposa en la boca yo no lo voy a hacer lo que es muy difícil quizá que Dios te diga échale saliva en la boca porque Dios no va con lo sucio y lo aqueroso como vi yo un profeta en África que le echaba saliva a su ferigres en la boca Dios no trabaja así ahora yo no digo de que pueda hacer como hizo Jesús que agarre el oro saliva en los ojos ya son cosas quizá diferentes pero saliva en la boca del otro tú echale saliva a otro en la boca entonces por eso es que también nosotros tenemos que saber si es Dios que nos está hablando o nos está hablando el diablo por eso el discernimiento espiritual porque ya cosas así choca con la escritura porque no nosotros tenemos un Dios que va con lo que es la higiene y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Levítico como era el asunto de la higiene y ahí está que nunca podemos descartar los misterios de Dios que no chocan con la escritura ahora si usted ve que chocó porque cuando hablamos de chocar es cuando choca con una doctrina es como que yo venga y le diga a ustedes yo me soñé que nuestro salvador de Buda a ese hombre tiene problemas porque la Biblia dice que nuestro salvador es Jesús a cosas así es que yo me refiero así que Dios le bendiga amados un fuerte abrazo y veremos si en esta semana mañana vamos a hacer el maratón de oración pero después del maratón vamos a ver si hago otro video porque no estoy teniendo mucho tiempo por las visitas de personas que están viniendo de otros países a hacer liberación hay alguien que dice si tú puedes ligar el agua con el aceite son dos elementos proféticos el agua representa nuevo nacimiento representa pureza el aceite representa la presencia de Dios y si Dios te manda si Dios te manda a que lo haga para hacer algo en específico tú lo puedes hacer es decir en Dios no hay límites los límites los tenemos nosotros así que esperemos que Dios permita que yo pueda traerle otra poderosa enseñanza así que Dios me le bendiga poderosamente muchas bendiciones lo que es bendiciones lo que es lo que es Gracias.